Un agradecimiento a todos ustedes, familias, amigos y pues a muchos acompañantes más que se encuentran, pues muchas gracias por este apoyo que ustedes me han brindado, muchas gracias. Si no, pues por aquí también tenemos la presencia de la doña de la Caza de la Caza, doña de la Caza por aquí. Buenas noches con todos mis amigos y mis familiares que nos encuentran aquí en mi pobre choza. Dios me pague esta voluntad que han tenido de venir a visitar a todos mis hijos, mis familiares y mis compadres. Se les agradece bastante de mi parte y sepan desculpar a esta pobre choza que se encuentra. Gracias compañeros de mi parte, salgan desculpas. Deciden mi palabra, gracias. Buenas noches con todas mis familias y mis compadres, amigos de mis hijos. Hay que estarán desculparme, pobre casita de aquí, que han venido. Desculparán nomás, pobre casita de aquí, que han venido. Dios, desculparán nomás a que por persona, gracias a mi Dios. Me hizo todo un poquito de accidente, pero mi Diosito, gracias a mi Dios, casi que llegó de graduar. Hemos pensado, estoy aquí, Diosito, me favoreció a mi Diosito de graduar. Estuve un poquito más de salud, por eso no, no podés. Muchísimas gracias, Dios, mi padre. Muchísimas gracias, Dios, mi padre. Muchísimas gracias, Dios, mi madre. Muchísimas gracias, Dios, mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!